¡Adiós! ¡Adiós! La situación siguió bebiendo pa' esperar la hora Y aquella muchachita pueblerina Que de ser novia de él vivía increíble Ansiosa, decidida y con orgullo Hizo todo lo que pudo pero no se vieron Y fue verdad no pudo salir Yo se lo exigí, demandé razón que la obligación Y el transigente porque había tomado Y le mandé a decir un papel Puedes escoger porque yo me voy No nos vemos hoy Y puedes dar todo por terminado Volví a poco tiempo Él no se cumplí mi palabra Yo no le escribí ni le hablaba Y de ella no hacía dimensión Y ella sin embargo Que quizás era la agraviada Me mandaba razón y nada Y el romance al fin se acabó 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 Lo mismo que siente el negro Villa Cuando llega Baby High La misma paisanita puritana Al cabo de unos años te educaba La encontré mientras paseaba Muy lejos del pueblo Con aire de ciudad y tan cambiada Tuve de su moral la vi tan rara Apenas creo que si se le notaba Que a mi encuentro recordaba Sus amores viejos Y claro fue mi novia otra vez Porque la busqué Y ella ansiosa igual Sin pensar jamás Que había barreras que nos ponían lejos Me da cariño, amor, predecir Quien pudiera amar Sin embargo a mi No me sabe igual Tiene malicia Ya no sabe al pueblo Porque no es aquella Porque no es aquella Del ambiente Ahora está chapeada Si era linda Y no se pintaba Si era sobría Y original Borracho Lo destino Una vez no aprecié de aquella Es distinta Pero ella es buena No me obligues a claudicar ¿Por qué claudicar? 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 Gracias.